Gracias por continuar con había ya la noticia sedición meridiana el observatorio de la paz como vamos presentó los resultados de percepción ciudadano dos mil diecisiete en la que refleja que la aprobación a la gestión del alcalde Luis Revilla ha disminuido considerablemente desde dos mil dieciséis asimismo el ordenamiento de transporte en general continúa siendo el segundo problema en la ciudad de la paz la cantidad de personas que lo nombraron en la encuesta es de cuarenta ocho punto nueve por ciento en dos mil dieciséis y para este dos mil diecisiete fue de cuarenta y seis punto cinco por ciento en cuanto a la limpieza de la ciudad el noventa y cinco punto dos por ciento asegura tener acceso a los contenedores implementados siendo su nivel de satisfacción de tres punto ocho por ciento el alcalde revilla como es como evalúa usted la gestión del alcalde actual dos mil dieciséis digamos que en dos mil dieciséis era buena cincuenta y cinco punto dos por ciento ahora está en veintiuno por ciento regular el dos mil dieciséis veintiséis punto uno y ahora está en cuarenta y tres digamos no aquí ha habido una aleación importante deberían tomar en cuenta en tema de mala el dos mil dieciséis tres punto dos por ciento la gente valora mala la gestión 9.8 el año pasado y este año 22 por ciento esa es la percepción de la gente respecto al trabajo a la gestión del alcalde actual el gobierno municipal en su conjunto básicamente lo mismo ha habido una subida de mala aunque el tema de regular también está en 48 por ciento el tema de buena en 3.3 punto 3 el tema de mala en 25 digamos que entre regular y mala la evaluación del gobierno municipal en su conjunto